en simultáneo en simultáneo, venía trabajando ahora mientras esperaba me dio puesto a dar una consulta y le dije esperame a que ahora tengo una reunión cuando salgo te doy vuelto ¿estas ahí como en realidad adolescente multitasking? hago un montón de multitasking cuando doy consulta puedo tener hasta 5 consultas en simultáneo osea 5 personas preguntándome distintas cosas en simultáneo hago como los agendecistas, viste si, vas corriendo de mesa en mesa exacto, voy mirando de mesa en mesa les voy contestando un poquito, los dejo pensando y sigo, ah, y vuelvo cada tanto si, si, eso traduce también en el mas odiado en alguna casa que vivir eso es algo que en presencial no podes hacer porque en presencial es muy dificil saltar de lugar en lugar no, no, ni hablar, pero acá es cierto acá tenes pestañas, pestañas, pestañas y tenes los mundos en paralelo si, y yo trabajo, tenes monitores si, si me imagino ahí está, Carlos Tanecer al mas o menos lo mismo yo tengo el monitor central y tengo dos monitores mas en este que tengo acá, tengo la cámara claro y el otro tenes mirar todo por ejemplo, ya volte y tengo la pantalla central ahora por eso me habéis recostado claro y si miro el texto lo tengo en esta otra pantalla y en esta otra tengo otras cosas de información, etc con información distinta yo hasta ahora tengo conectado el televisor grande para mirar en grande por las cuestiones de visión que tengo ya un poco jodida pero hasta es una replica de la misma pantalla todavía me falta de tener monitores con información distinta que es lo que aspiraría a contarme un poco claro uno de los monitores tiene altísima resolución tiene de 4K claro y grande pero el problema es que cuando lo pongo con la reproducción real que tiene lo pongo porque las letritas son así que quita entonces lo pongo con el tamaño de 200 claro si yo también no viene solo a los años no viene solo pero aparte fue pandemia yo en pandemia me arruine pasé de 0 a 100 es increíble lo que pasó una cosa fantástica que tiene google drive es que tiene un zoom que vos lo podes aumentar es maravilloso si si pachicato pero ni hablar si mal 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 ahí estaba viendo los estaba leyendo la propuesta una vez más igual viste que va en cuotas la lectura del documento de ustedes porque en realidad es leer y releer si no es largo es largo y es denso y eso le esta simplificado la primera versión era mas larga que esa me imagino osea hace 3 años que venimos trabajando con esto no no y se nota y se nota por el grado digamos de complejidad y la progresión que trae digamos para cada punto esto tiene que haber sido trabajado así en mucho tiempo la primera versión la hicimos con Marcos no se si es lo que pasa Marcos si si Marcos bueno la primera versión le hicimos con él estuvimos como 6 meses elaborando hicimos un monstruo detalladísimo con cosas super puntuales en cada tema osea llegábamos hasta la cosa mas detalladita claro y despues depurar porque eso y una cosa loca que le hicimos en ese momento es que vinculamos todos los items con todos los otros items osea cada item dimensionaba a los items donde circulaba el informe osea claro hacia el linkeo digamos con con la atracción que necesitaba del otro ex y el otro ex claro si en la parte que conectan claro lo que tienen en comun con lo de la medida de comunes esta buenisimo y lo leyeron le dijeron esta genial pero esto no lo podemos poner asi para el verdad público porque nos matamos a todos no no de hecho justamente a eso venia estaba tratando de codificar un monton de cuestiones que despues como lo que nos cuesta a nosotros para interpretarlas como despues hacemos nosotros la transposicion para volcarla a cosas estamos en ese estamos en ese corrido con mucho mucho tema con los tiempos aparte porque un kilo pero preferimos dedicarle un poquito mas de tiempo y dejarlo bien porque cual es el tema yo ahora lo publique lo publicos a dos si ustedes lo toman se empieza a replicar la gente lo lee cualquier error chiquito que hayamos puesto va a durar años si si hasta que se preferimos preferimos meternos en detalle a tocar cada cosa antes de publicar que publicar algo que no me lo tuviéramos que despues el tiempito que lo voy a modificar si como siempre ya uno lo termina y a la semana le empiezas a ver cositas seguro seguro esto ya lo toco nota por la proxima pero no el tema acá es que el de ese trabajo porque realmente fue un laburazo de un equipo grande si si se nota se nota Fidel y acá digamos por ahí el condicionamiento de los tiempos de la gestión y de las pretensiones de gente que además tampoco entiende de que un poco esta hablando sino la cuestión política hay una pequeña diferencia que tiene fundación con casi ustedes claro fundación tiene un apuro porque si si por el equipo corre para todo pero es otra cosa pero no tiene la presión de salir nosotros a la cancha osea nosotros salimos con ustedes a la cancha claro como son ustedes los que salen a la cancha me pusieron a mi en este caso ahora porque ya primero que hubo todo el equipo con ustedes pero ahora me dejaron a mi solito para ayudarnos con el final porque creemos que es muy importante que las jurisdicciones lo tomen bien y lo apliquen digamos que es lo que yo les estoy mirando el hecho de lo que yo les decía la otra vez el hecho de decir la fundamentación es adecuada a los contenidos los contenidos tienen una protección razonable si si esto del método de atrás para adelante está buenísimo también lo tomo de otras corrientes pero esto de arrancar digamos desde los alcances desde lo más detallado y después llegar a la generalidad digamos te asegura el método te asegura que lo que estás poniendo digamos va a estar contenido en la fundamentación así que eso vino bárbaro nos vino recontra el pelo digamos de hacerlo de esa manera y no al revés no después lo que yo me encuentro con con dificultades en la cuestión de que nosotros tenemos bastante menos espacio para el despliegue a nivel detalle de todo lo que implica y acá el tema es cómo le sacas a cuestiones que están tan vinculadas unas con otras cómo tomar una decisión de qué cuestión va y qué no va siendo que son todas importantes acá no hay digamos secundarias y tras el plano bueno entonces se complica cómo hacer un contenido que diga más o menos todo lo que tiene que decir pero en mucho menor espacio porque si esto después cuando vaya justamente a los niveles a las jurisdicciones a los niveles digo se van a pegar un susto árbol nos van a decir que que está muy grande que está muy detallado que lo que sé cuánto que está difícil que está complejo y vamos a estar ahí dando vuelta con eso ya me imagino porque conozco los procesos que pasan acá y ahí está un poco el miedo de nosotros de cómo cómo bajar esto de manera tal que no provoque primero espanto y que después nos hagan empiecen el caleciteo digamos este burocrático que es lo que termina de pasar no, 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 no lo entiendo perfectamente bueno nosotros hicimos algo completo y abarcativo pensando en que cada jurisdicción después lo adapta a sus necesidades a sus tiempos a su formación que es lo que ustedes están haciendo o sea ustedes son un poquito nuestro conejito de India también porque y por eso también se lleva la atención privilegiada porque la idea es el documento que nosotros hicimos es la base pero también sabemos que es imposible que cualquier jurisdicción lo adopte así como está claro hay que testearlo a nivel jurisdicción a ver cómo aplica claro ayudarnos a ustedes ayudarnos a ustedes a adaptar el material a sus necesidades nos da varias ventajas a nosotros por un lado nos permite que el país lo implemente que lo use efectivamente que es lo que queremos es lo que queremos que todas las jurisdicciones lo estén utilizando de una forma u otra a lo mejor medida posible y asistirlos a ustedes es parte de ese trabajo para nosotros y que se logre pero además entender qué cosas tenemos que ajustar nosotros para que a ustedes les sirva más para que ustedes lo entiendan para que no para que no haya una discrepancia que hicimos nosotros o sea y eso nos va a permitir volver a la mesa a decir che hay que cambiar esto o esto lo podemos hacer distinto incluso una cosa que estamos pensando es para ir a partir de la experiencia con ustedes después redactar algún trabajito alguna cosa supongo que Mara en el futuro lo contactará pero yo lo estoy pensando por lo menos por mi parte escribir un documentito que diga experiencias de cómo adaptar el material y entonces decir cuando haga esto no haga esto otro fíjese estos detalles está buenísimo es una guía de aplicación porque aparte si se van a enfrentar con los problemas son muy conejitos de índices bueno bueno en este caso digamos con aceptación no hay conflicto moralético por supuesto son las cobayas un punto yo cobayas yo ahora y vamos ahora y vamos y bueno y ahí viste que se yo yo estaba tratando de descodificar el documento con las apreciaciones tuyas también tratando digamos de de pararnos en nuestra lógica yo no sé si vos viste que yo por ahí hablo hago así como como textos largos no me sale otra manera porque soy de otro palo soy de comunicación social pero la foto la foto que tenés en google es mentirosa por supuesto como todas es de tu hijo esa debe ser cuando cuando tenía un pibe y me da viste que no te escracha mucho esta tecnología antes los retratos analógicos te dejaban más changui esto te mata claro a mi me yo ahora no me veo o sea yo no me veo a mi me siento bien mi guay de siempre pero mi familia y sobre todo mis tías viejas mis primas me dicen que estoy igual a mi papá exacto yo no me veo yo no me veo pero mirá ese es mi viejo claro si 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 no hay duda no hay duda que estuvo con el comandante es de posta este o sea claramente soy hijo de él no hay forma de que me lo niegue de ninguna manera si yo te muestro de mi viejo también viste no no hay que lo parido la genética no 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 bueno y mi hijo está parecido a mi cuando yo tenía los veintipico de años claro yo le digo mirá tu futuro y dice no 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 viste es la aplicación que te tiraba esa a la edad viste como tío terrible en tiempo real bueno vos me veis ahora yo soy igual al viejo mis tías se agarra la cabeza porque dicen ay me haces acordado tu papá que te emociona viste las tías grandes sobre todo eh las tías de los nombres con apodo claro vamos a trabajar gente bueno por favor ahi doña que por fin le pudo entrar ahi hicimos la hola como estan perdon no es que como lo armó carlos evidentemente no se como hizo fidel para entrar pero bueno podia tu me leyendo lo de dispositivos computacionales si yo no soy un experto en dispositivos computacionales le pedia a marcos si el podia leer esa parte despues para confirmar pero yo la veo bien en realidad osea veo bien la progresion veo bien los temas como los tocan y sobre todo la fundamentacion esta bien lo unico que me faltaria si si es un poquito de y porque eso es importante osea dice muchos de los objetos que nos rodean estan equipados requieren un sistema operativo que vincule capa es necesario que se comprenda que los sistemas tienen codifican de forma binaria que los textos están representados de todos los elementos que trabajan los datos sobre el sistema de archivos que esta la infraestructura de redes lo que me faltaria decir es buenisimo eso es asi porque es importante porque es importante que porque lo fundamentamos en el termino del para que decimos para que esta muy bien pero entonces hay que decir algo como muchos de los objetos de la privada están ocupados con dispositivos funcionales que producen la información y partir del programa comprender la organizacion fisica de estos dispositivos bla 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 nos permitirá tal nos permitirá comprender los problemas que pueden surgir predecir algunas de las dificultades o determinar cual es la fuente de la dificultad en el caso que se noto muchisimo en pandemia la gente que no si era ancho de banda si la maquina era lenta si tenia poca memoria que tengo que cambiarle a la maquina para que me funcione se me colgó se me colgó el móvil se me colgó la computadora se me rompió la placa de web que se me rompió no lo sabian y no tenian forma de solucionar porque estaban desesperados pidiendo ayuda tirando manotazos bueno entender eso puede ayudar a un montón si yo se que cosas tengo que verificar y no como una receta que sigo sin entender que estoy haciendo sino que se que la cosa pasa por la placa de web de red y eso va a parar al modem y el modem después lo manda puedo verificar y llamar a puntear a la proveedora de teléfonos puedo decir para el modem puedo entender osea ahí y no estoy tirando palazos de ciego sino que se mas o menos donde mirar exacto entonces seria en términos conceptuales el para que en términos conceptuales metodologico y de alguna manera al llegar al final medio pragmatico digamos claro osea la pregunta es esta buenisimo entender todo esto porque es importante entenderlo comprender esto nos permite tal cosa comprender esto hace que podamos comprender por ejemplo como funcionan o como estan organizados los programas porque los programas finalmente utilizan el hardware nos permite comprender la complejidad que tiene el software que utilizamos que no hay una sola capa que hay un montón todas esas comprensiones son lo que a uno le interesa finalmente entonces agregar una oración de eso que yo ahí dispongo podría llegar a estar en la introducción la introducción general para todos los ejes es decir comprender estas cosas nos van a permitir un montón de habilidades bla 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 pero revolver no es capaz que sirve en la fundamentación en la utilización de cada eje volver a ser como una especie de recupero de aquello que decimos y de la fundación general bueno mira justamente ayer hablábamos con Marta que tuvieron unos encuentros presenciales con docentes de primaria y estaban yo lo comento como para tenerlo siempre presente a esto que vos mencionas de agregar en la fundamentación eran encuentros presenciales en el marco de una capacitación que están haciendo para primaria desde acá de la dirección de primaria y tenía que ver con la presentación de conceptos de programación iban a trabajar con filas bloques y demás y como eso lo traducían en el uso del robotito que tienen los kits de robótica en las escuelas entonces hablábamos con Marta de lo importante que es a un docente más aún de primaria que se encuentra con este espacio en estas circunstancias transversal porque cuando vos tenés un perfil específico que eligió estar a cargo del espacio tal digo en secundaria no vamos a tener tanto este problema porque el docente como que tiene supuestamente el perfil para decir bueno el sentido más allá de que quede escrito de esto es aprender sobre tal cosa pero digo a nivel primario incluso plantear más el sentido de por qué aprender programación cuál es el sentido de tener que usar estos dispositivos este concepto de desnaturalizar la presencia de las tecnologías en el entorno y claro bueno yo creo que nosotros en el documento que les pasamos hay alguna justificación que pueden mirar y usarlo a voluntad o sea no tienen que inventar pero Marta siempre cita el poder intervenir en una discusión de voto electrónico y saber por qué sí o por qué no y qué cosas están aquí o sea qué es lo que está en juego más allá de lo que digan los actores involucrados muchas veces involucrados y la cosa chapa también lo dice cuando hablamos de vacunas por ejemplo cuando tuvimos el problema de la pandemia y se hablaba de vacunas todos mal que mal entienden qué hay que preguntar cómo me prevengo por qué cómo se transmite el virus lo que es la transmisión lo que es el R este que decide cuánto se infecta la gente si la curva sube o baja o sea había elementos que uno trabaja que uno tiene que los da la escuela que nos permiten mínimamente comprender las respuestas saber hacer las preguntas y comprender las respuestas que no tienen que hacer prácticamente exactamente y esa computación no pasa se confía más en la publicidad que en entender lo que sucede claro otra cosa entender que el celular que tenemos en la mano también es una computadora igual está la que tenés con un hardware más potente o menos potente en algunos aspectos pero que finalmente es una máquina que confunda los datos que perdés acá los perdés también ahí que las redes tienen mucha gente escuchando o sea todas esas cosas son las que hay que decir y eso yo es lo único que vi que podía llegar a bien a sumar a agregar dispositivo de infraestructura me parece que que resolucionando esto digamos ya estaríamos casi digamos con el documento por lo menos el documento preliminar una cosita más a mí me gustaría que Marcos si le pegue una él el grupo de dispositivos computacionales en el documento que nos hicimos yo me encargo de programaciones perfecto una mirada y me diga veo que me falta tal cual detalle yo ya le pregunté la semana pasada me dijo estoy con otro tema lo puedo recién ver la semana que viene genial bueno por mi parte yo lo doy por cerrado pero me gustaría antes de que ustedes le den el moño final si igual que lo mire me gustaría mirar bueno bueno bárbaro genial gracias perfecto yo a mí el que más me preocupa por lejos es el de programación que es donde por ahí me parece que todos la presentación todavía no está eso todavía de la fundación yo no la leí yo de programación no no porque porque todavía ni siquiera resolvimos los cuadros y porque todavía digamos hay un montón de cuestiones que no terminamos de de comprender nosotros para para que si pasó un poquito más o menos con tomando digamos el dato de ustedes lo que pudimos hacer con con dispositivo más o menos cerrar porque también a la vez no es tan complicado como a mí digamos programación me resulta digamos un todo prácticamente desconocido estoy digamos recién metiéndome entonces hay un montón de cuestiones que estoy mirando y que no las comprendo y que y que son es mucha capa es mucha información hay mucha cuestión de 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 complejidad yo recién veía digamos el documento de ustedes están son tantas capas de labura ahí digamos tan tan fino y están tan interrelacionadas a la vez que no se puede quitar no se puede sacar cómo priorizar digamos lo que dejar o no dejar pero eh y después lo que te decía la traducción nuestra a a lo que sería el el contenido de enseñar todavía le agrega otra dimensión de complejidad porque por ejemplo totalmente yo veía acá por ejemplo mira si vos ves Fidel en el que yo te contestaba ahí medio como te lo hice un poco largo porque no sabía cómo simplificarlo cómo cómo en esto que tiene que ver ya inclusive con otro orden de cuestiones que es la cuestión más a nivel didáctico sí qué nos pasaba acá cuando vos decís la observación con respecto a la reflexión que nosotros entendíamos que ahí había una progresión y que todas las otras operaciones analíticas daban cuenta de esa reflexión que está en el saber en las implicancias o en los alcances de ese saber entendíamos que tanto el reconocimiento como anticipar el tipo de datos como comprender las expresiones y reconocer los parámetros aportaban a reflexionar y no solamente la operación analítica reflexionar que estaba al final que era lo que vos por ahí mencionabas ahí tenemos un problema de comprensión de o sea si está bien si está mal si nos está faltando algo con nosotros es más que nada para ayudarnos nosotros que lo que estamos diciendo vos pero yo necesito ponerlo claro bueno ahí lo que yo leo cuando yo leo reflexión o análisis lo que leo es algo donde yo tengo un objeto que es externo y lo analizo lo reflexiono lo estudio pero no me involucro no produjo como acá nosotros que estamos pensando también o creo que ustedes están pensando en que los chicos construyan programas la reflexión no involucra la construcción pero por ahí falta falta la otra parte entonces de la explicación nosotros por la estructura que tenemos en cómo organizamos los materiales y los documentos lo que ustedes por ahí introducen así como con mucho mayor despliegue y nivel de detalle en lo que sería el documento de derivamiento curricular nosotros tenemos la cuestión como del para qué del para qué del saber y las caracterizaciones y la cuestión de exposición lo más detallada posible pero lo que tiene que ver con la cuestión procedimental lo que tiene que ver con la creación lo que tiene que ver con la producción lo derivamos a lo que son de las orientaciones didácticas y eventualmente caemos en las actividades no es eso a lo que me estoy refiriendo eso sí estamos de acuerdo pero estos son los saberes que se supone que el pibe tiene que saber al terminar si mirate que vos tenés dos ejes acá en la línea vertical en el ciclo vos tenés un eje que dice la reflexión sobre la creación de programas para la solución de problemas y en el siguiente dice la construcción de programas de mayor complejidad en el entorno de defensa que involucren la utilización de dispositivos robóticos o sea vos tenés reflexión en general pero construcción la tenés explicitada acá pero solamente atada a la utilización de dispositivos robóticos y no tenés una construcción previa de cosas que no involucren dispositivos robóticos entonces es construcción de programas en general y en la otra parte es especialización de esa construcción a los dispositivos robóticos entiendo puedo decir que falta la parte de la programación que no incluya el dispositivo robótico como creación fíjate que vos el eje que tengo seleccionado acá por lo menos estos de acá estos dos de acá son hablan exclusivamente de cómo usar programas con dispositivos robóticos y me parece bien claro traducir esos programas que se crean en el uso de dispositivos o sea claro es bien como un caso particular de utilización de escribir programas es lo hago en el marco de dispositivos robóticos bien como ya hemos hablado es importante para ustedes pero me parece bien cómo aparece en este ahora porque como habíamos discutido los robots aparecen analizados y estudiados en la parte de dispositivos computacionales y acá es cómo programamos esos robots entonces que haya un aspecto que diga de los programas que sé construir algunos tienen que ser con robots me parece buenísimo bien ya se lo marqué y lo puse acá acá les puse me gusta mucho cómo se complementa con la parte de programación o sea esto va bien ahora en esta parte habla de construcción de programas si pero cuando voy a la anterior que es la general no habla de construcción de programas vos decís que ese ese primer ese primer saber el de arriba digamos tendría que referir más a la construcción o elaboración de programas hay dos cosas o sea yo tengo que tener construcción análisis construcción y reflexión claro construir programas y reflexionar sobre ellos bien ser capaz de construir programas y ser capaz de reflexionar sobre lo que construí y sobre lo que construyeron otros bien bueno entiendo que solamente la reflexión o el análisis de los programas tal vez ahí podría decir la construcción y el análisis o la construcción y la reflexión en torno a la construcción exacto si vos pones eso entonces estás diciendo porque vos decís vas a aprender herramientas vas a aprender expresiones vas a aprender parámetros vas a aprender comandos procedimientos un montón de herramientas bla 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 está bien si yo las aprendo solamente para reflexionar me falta una pasta ajá está bien si si te enseño que existen un montón de herramientas y para que sirven y te hago reflexionar y no hace una mesa pero si nunca agarras los partillos y lavas tus clavos te falta algo está bien nosotros lo pensamos si nosotros lo pensamos si a ver nosotros lo pensamos de este lado como que para llegar a la reflexión no a poder reflexionar implica todo eso que está abajo que es el hacer el construir y demás ahora tal vez es cierto lo que decís de que tiene que estar mencionado arriba que pase la construcción por eso fijate que no es necesariamente porque yo puedo reflexionar sobre lo que produjeron otros y no produjeron nada claro y como queremos que sea explícito que el pibe tenga la habilidad de hacer algo al quinto está bien está bien es bueno mencionarlo y además otra cosa si vos yo tomaría lo que me dice Lautaro en el de abajo dijese la reflexión sobre programas para robots pero habla de construcción explícita o sea claro la puesta en uso sí me parece como hay un desfrazaje entre decir reflexionar sobre los programas en general pero construir programas robóticos y por qué no construir programas no robóticos ¿no es bien? o sea una página web construirle una aplicación de base de datos construir una cosa que no involucra robots que solo involucra datos y interfaz web o interfaz rápida o un jueguito para ser operativo Fidel la modificación tendría que ser en el último en donde está en la construcción de programas de mayor complejidad en entorno de enseñanza de programación que involucren la utilización de dispositivos robóticos en este yo no tengo selección acá entonces vos decís el análisis de programas para la solución de problemas computacionales sería para mí la creación de programas para la solución de problemas computacionales que me distribuyen en torno de programación y el análisis de los mismos y de los producidos por otros por ejemplo por otras personas ya desde el segundo año decís vos si, 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 o sea vos construís algo es que programar no podés reflexionar programar si nunca metiste nunca hiciste programita y esa es una de las 50 que usamos la idea es que el pibe tiene que meter mano construir una cosa chiquitita si y después reflexionar sobre la grande no construye la grande pues no tiene las herramientas y las herramientas que necesarias pero si construyó una chiquitita puede extrapolar lo que pasa con la grande si vos nunca le hiciste meter una mano tiene que reflexionar en abstracto sobre algo que nunca que no tiene experiencia ¿está bien? si, y volviendo y volviendo a estos puntos que nosotros pusimos acá tomando este de segundo año ¿no? en el que estamos si digo haciendo este ejercicio de lectura con lo que estás diciendo esto dice comprender la importancia de la división del problema en sus problemas bueno abordar la visión de elegibilidad identificar regularidades identificar procedimientos comprender que las herramientas es como que son procesos de mirar desde afuera exacto y después estoy tratando de pensar el proceso que se llevó a cabo en el cuadro claro entonces es como que yo lo miro de afuera y después en el otro saber construyo y aplico con el dispositivo robótico claro pero por lo que estás diciendo tiene que estar la construcción involucrada en estos procesos con una fila así completa que sea la aplicación de lo que vi antes al dispositivo robótico me parece interesante la forma la bajada digamos bien que no lo hicieron de manera uniforme porque el último ciclo no habla de robótico no no lo que es yo siento que hay un ajuste para hacer hay que hacer hay que hacer hay que hacer hay que hacer falta eso bien entonces yo diría empezar por no puedo analizar si no construir no puedo construir si no analice un poquito o sea van a implicar entonces para mí este que de acá arriba tiene que decir construir y analizar y entonces es un sitio iterativo continuo donde yo construyo analizo, construyo analizo, construyo analizo y después en algún momento como se me va de mano la complejidad es bueno y ahora analizo cosas más complicadas y después cuando voy a robótica dice expresar ejecutar programas que pueden ser reproductivos robóticos reales o virtuales ese es un saber interesante o sea es construir programas acá yo lo diría construir algunos programas especializados para manejar dispositivos robóticos no todo tiene que pasar por dispositivos robóticos y siempre una cosa que nosotros también nos pasó con la parte de programación es que más o menos la misma habilidad la queremos en todos los niveles o sea siempre es construir analizar construir reflexionar y lo que varía es en la cantidad de herramientas que utilizamos y la complejidad en la combinación de esas herramientas y de las herramientas mismas entonces y eso es lo que intentábamos hacer digamos en el primer ciclo solamente usas comandos y cosas concretas y que tienen y empezas a mirar datos muy chiquitos en el segundo ciclo en el segundo eje bueno estamos en el segundo y tercero pero en el en el en el que ustedes acá sería la segunda columna está bien que creo que es el tercer año sí podés involucrar datos y expresiones y cosas más abstractas más complicadas y podés involucrar eventos y otras cosas más y en el último año ya le provees toda la noción de con capas y con bibliotecas y con funciones ya predefinidas por otros que vos tomás y utilizás y entonces es esa progresión de la misma forma de la misma forma en el primer año solo utilizo bloques en el último año probablemente esté utilizando también texto sí bueno eso es una manera espacial viene como le vuelvo a repetir lo veo muchísimo mejor que lo que estaba antes pero lo que siento que le falta es un poquito de esa progresión y de la separación entre la parte general donde no hay construcción y la parte específica de robótica que me encanta como queda ahora pero tendría que estar implicada de forma más adecuada ¿sí? está bien en los tres tendría que decir creación y análisis y creación y reproducción perfecto para los tres años y después hay un segundo saber que es la construcción de programas en entornos de enseñanza de programación que involucra la instalación de dispositivos robóticos que hay un alcance que es el que yo estoy marcando acá que fíjate que habla específicamente de crear los entornos de programación no habla acá de lo robótico lo que tendría que estar es de estar acá en el saber que no diga solamente robótico este por ejemplo podría ir para arriba a cubrir la parte de construcción que dije antes o sea, si yo le agrego arriba construcción y análisis yo voy a necesitar crear el programa en entornos de programación y entonces este saber sube al de arriba te lo escribo un poquito si yo acá pongo así si yo acá agrego construcción una cosa que acá puede aparecer es ese eje o sea, agarro este eje lo saco de acá y lo pongo acá y lo pusiste arriba como primer alcance del saber y después modificamos el análisis de programas no sino el análisis la creación y después en todo caso reflexionar acá te lo dejé con una palabra clara que es construcción después ustedes ven perfecto ahí ya vamos a tener pistas para hacerlo, sí ya lo que dice construcción y análisis sí empieza por crear programas y acá podrían agregar algo para resolver problemas que tengan buenas buenas prácticas o siguiendo buenas prácticas o siguiendo o con determinados parámetros no sé hay que ver bien cómo es el tema de que después apliquen las cosas que decís después entender claro sí, sí que tengamos problemas abordar la noción de vigibilidad la idea de procedimientos y funciones la idea de herramientas de los lenguajes y la sintaxis está bien o sea todos estos aspectos que hacen a un programa bien hecho pero que usarlo y después reflexionar sobre lo importante que es haberlos utilizado está bien bien ahora yo pregunto se podría dejar todo en un solo saber y dentro de esto que es construcción y análisis involucrar como fusionar y también mencionar que estos programas pueden ser aplicados en dispositivos robóticos bueno lo que vos te preguntaste antes lo que me estás diciendo es sacar estos tres sí y fusionar todo y dejar solamente uno que diga esto final claro este es el último punto del anterior y ya está y no tengo que hacer una separación de robótica pero entonces la robótica es un puntito dentro de la corrupción sí sí digo no me parece mal lo menciono para ver si tiene sentido sí 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 no de sentido porque porque si no a mí me da la idea de que formular un saber con un alcance que también corremos el riesgo de que si no lo detallamos en profundidad sí quede como que es un alcance nada más para un saber claro tiene estricta vinculación arriba porque tiene que ver la aplicación de ese saber digo me parece me parece se suprimiría entonces el saber el segundo saber el de la construcción de programas en entorno de enseñanza de programación así y lo dejás sencillamente con el último punto incorporado al anterior perfecto y otra cosa Romy sí sí para nosotros el uso de dispositivos robóticos es nada más que una de las herramientas posibles sí y nos consideramos necesario decirlo en nuestro documento ustedes manifestaron que para ustedes es muy importante que lo digan porque tiene que aparecer la noción de robótica sí sí y nosotros una de las cosas que nosotros le sugerimos en este documento es que la noción de robótica siempre vaya supeditada a la noción de robótica sí sí se entiende eso claro pero es lo que yo veo acá ¿está bien? sí si ustedes quieren ponerlo con un saber específico que hable de robótica porque lo quieren resaltar como lo veo ahora o lo quieren poner incorporado al anterior para mí está bien de las decisiones está bien es una decisión de ustedes está bien está bien o lo realzo como robótica como un punto importante a tener o lo incorporo como una herramienta más que la menciono porque la tengo que mencionar pero que si no la mencionase podría en vez de decir eso podría decir programas que trabajen con bases de datos teléfono está bien o sea son ejemplos de programas está bien sí ustedes vieron por un por su perfil particular de provincia por el lector necesitan decir robótica pero fue en realidad porque porque él se planteó que si a ver el origen de todo esto es de todo este debate desde el principio es que los una se nombra educación digital programación y robótica sí que esa robótica está presente en las instituciones como kits o sea que están las herramientas ¿sí? estamos todos de acuerdo desde esa perspectiva entonces si estamos hablando de dispositivos ¿no? sin decir robótica pero se están mencionando los dispositivos que luego en programación aparezcan mencionados dispositivos robóticos como bueno herramientas para la aplicación de estos programas que se generan lo estoy diciendo así muy en criollo y luego las orientaciones didácticas que aparezcan mencionados bueno la perspectiva herramienta del uso de la robótica por ejemplo digo ¿por qué? porque a mí me hace ruido cuando yo leo un documento curricular que si los saberes para algunos ejes o para el resto de los ejes son tan densamente cargados de conceptos ¿no? de todo lo que venimos viendo un saber con siete alcances porque hay que mencionar formular un saber ahora porque lo estábamos separando ¿no? a los saberes con esto de análisis y construcción pero si lo podemos funcionar y no deja de estar presente en la robótica porque está presente estamos diciendo que hay dispositivos robóticos que van a demostrar la aplicación de los programas que se construyen bueno está presente no deja de ser un eje que refiera a la programación y a la robótica totalmente si de hecho en los otros años fijate que desaparece la cuestión de la robótica ya en cuarto año directamente cuando ya estamos en ese saber que ahora se suprimiría no hay prácticamente mención a la robótica es todo son variables son entornos de programación textual claro por eso por eso no no me parece bien nosotros en diciembre habíamos llegado a una cosa más o menos en esta línea por eso experimentamos como un retroceso cuando volvimos a ver acá era todo robótica y no había todo lo que trabajamos pero está llegando a la misma conclusión que habíamos llegado en diciembre sí sí y por ahí escucharle tenerle un cachito pero vos tenés que apuntar a cosas que sean que perdonen el tiempo los conceptos que nosotros te estamos diciendo van a ser ahora eran hace 30 años van a son ahora y van a ser dentro de 30 años también son los pilares fundantes de todo no podemos si yo cambio las computadoras por computadoras cuánticas los conceptos de programación van a ser prácticamente los mismos la división en subtareas las herramientas a lo sumo aparecerá alguna herramienta nueva desaparecerá alguna herramienta pero las herramientas son las mismas y las combinaciones y el desafío intelectual es el mismo y eso es lo que yo quiero reflejar en un en un app o en un alcance de esto sí la robótica hoy está súper de moda pero mañana capaz que no y hace 30 años no había robótica o era ínfima la robótica entonces yo quiero algo que sirviese hace 30 años que sirve hoy y que sirve dentro de 30 años y yo no sé si en 30 años va a haber robótica por ahí sí pero por ahí no claro por ahí este documento curricular refleja este momento y está bueno incluir la robótica como como una como un brazo si quieres digamos de aplicación de lo que es la programación que el día de mañana puede hacer otro ahí entiendo el punto sí y yo lo veo de esta forma por qué decimos robótica y no hablamos por ejemplo de aplicaciones para teléfonos para aplicaciones móviles sí hoy hoy en la sociedad está muchísimo más difundido totalmente la teleponica y las aplicaciones móviles que la robótica el acceso es mucho mayor el acceso sí sí es masivo y es de uso cotidiano a mí me llaman cada dos por tres de un ministerio o de dependencia a decirme podremos hacer una aplicación para que en el teléfono los los inspectores hagan su informe y manden desde la aplicación o los médicos digan tengo un caso de dengue y entonces podamos tener un mapa del dengue o sea aplicaciones distribuidas por ejemplo hay mucho más que aplicaciones de robots y sin embargo tenemos que dicen robótica y no dicen aplicaciones móviles pero yo porque no quiero poner aplicaciones móviles como no quiero poner robótica porque es hoy y mañana puede ser otra cosa y yo quiero trabajar los conceptos que me van a servir para robótica para aplicaciones móviles para páginas web para bases de datos para lo que surge en el futuro como aplicación de computación criptografía no sé 60.000 aplicaciones pero son aplicaciones los conceptos son los mismos en todas las aplicaciones eso es lo que tiene que estar presente si, si queda clarísimo igual bueno en este documento nosotros estamos medio atados por la definición de los NAP pero queda claro que queda lugar subsidiario y derivado de lo principal que es la programación y que para hablar de programación tenemos que pensar en términos de construir los programas y reflexionar sobre lo que construimos tanto de ajenos como de los propios hasta ahí quedaría más o menos perfecto y queda re bien por eso lo que están diciendo ahora me gusta y si además después vos tenés la necesidad de decir y también con robots vos la tenés y venderme porque tenés que decir dice robótica y también con robots con aplicaciones móviles o con inteligencia artificial son como aplicaciones que están vinculadas a lo que es la programación perfecto ahí queda comprendido si esto lo hubiéramos construido en los 90 en vez de ahora en lugar de estar diciendo dispositivos robóticos si las páginas web no no automatización de oficina habríamos dicho ah tiene que poder cargar una planilla y tiene que poder escribir un documento porque era lo que estaba de moda en ese momento claro todo el paquete de office la primera a principio de los 2000 habría sido aplicaciones.com queremos que puedan construir aplicaciones.com y páginas web si pero moda la moda pasa hace hace 10 años en el 2010 2012 2015 habíamos dicho televisión digital si lo que estaba de moda era de la televisión digital claro si hubiese puesto en un documento que tenía que enseñar televisión digital en la escuela hoy estoy desactualizado y estoy obsoleto y en 2018 2019 sería streaming y ahí estaríamos también con al cual pero entiendes que no pueden ocurriendo atrás de la moda con mis contenidos y mis alcances el saber del al cual tiene que ser mucho ascender mucho más allá del alcance de la moda del momento y por eso creemos que esos snaps son un error sustancial hicieron muchísimo daño decir robótica es lo mismo que los contenidos que existían en los 90 que decían hay que enseñar o filmar claro o hay que enseñar ni siquiera te lo decían con marca si te lo decían con Word y con Alexis si si y tenés como siquiera en lugar de poner robótica te dijeras hay que enseñar eh con las placas de Arduino y ya lego más lego lego y como pegó en la escuela de hecho porque teniendo la posibilidad de tener los discursos perdón se cortó o sea se cortó se cortó se cortó ahí está digo en la escuela que hondo ha calado eso de atar los la disciplina los conceptos a un a un a una aplicación si a un uso concreta porque pasa en la escuela tiene los dispositivos y si no es Word parece que no pueden usar otro no pueden usar libre office yo me acuerdo cuando con los chicos en la escuela les enseñaba digo pero si ustedes van acá y hacen click acá y entran acá tienen la misma herramienta es lo mismo pueden escribir un texto pueden hacer un juego pero como en el docente como ha también marcado que tiene que usar si no es Word parece que no o lo que pasa con el window como sistema operativo en la universidad nosotros tenemos un área de enseñanza que le enseñan a todas las carreras aplicaciones de oficina que enseñan Word y Excel claro y los docentes solo saben Word y Excel obvio entonces cuando puede decir no pero hay que enseñar otras otras aplicaciones de oficina como libre office claro entonces de drive de google u otras que puedan ser capaces de hacer lo mismo en todos lados no 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 hay que enseñar Word y Excel porque eso es lo que usa la gente claro y así te lo venden eh si si pero a ver ese también ha sido el discurso que le he escuchado a mis directivos en la escuela que hay que enseñar que la tecnología pasa por enseñar esa aplicación si si lo que se conoce porque es lo que lo que después se va a utilizar masivamente y hoy te dicen que hay que enseñar Android porque es lo que usan los pibes en los teléfonos claro no Android es una aplicación y va a pasar de moda como pasan todas si 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 porque no te podes entrar a una empresa y a mi los robots en particular me producen un 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 escosor en el sentido de este que hoy tienen eh kit de robótica en las escuelas ¿está bien? pero el kit de robótica es una cosa física si rompe podría no estar y vos lo mismo podes aplicar si exacto si se rompe y no tengo el robot y no tengo plata para comprar robots no hay no hay nuevos robots que enseño si el si el NAF me dice enseñar robots bueno pero pasa hoy con digo lo lo charlábamos ayer con Marta que muchos docentes le decían esta catarsis de eh pero si no tengo la computadora o no tengo ¿cómo enseño programación? claro porque la computadora está bloqueada porque no tengo wifi porque digo el es el es el discurso ¿no? de no se puede porque no se tiene exacto nosotros podemos enseñar computación sin computadora claro no es lo mejor con el que es enchufada con celulares con otro dispositivo claro pero puedo si claro puedo ahora sin robot no puedo ser robótico no tiene sentido ser robótico sin robot y si puedo enseñar computación sin computadoras y no puedo enseñar robótica si no tengo un problema ahí si 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 y lo mismo ah si no tengo pilas bloques no enseño nosotros cuidamos muchísimo de no poner un solo nombre de aplicación exacto específica nunca decimos pilas bloques ni scratch ni alien ni gopton ninguno de los entornos porque los entornos pasan si y vos querés trascender si nosotros de hecho de hecho los documentos los mencionamos de ejemplo en las orientaciones didácticas en caso de la verdad en la actividad porque está bueno que conozcan digamos la familia el paquete digamos de aplicaciones útiles que están disponibles pero la orientación didáctica vos no necesitas una aprobación ministerial para cambiarla claro la orientación didáctica en cada escuela y la escuela dice es una orientación la sigo o no la sigo la quiero y tengo otro porque no puedo tal cual son sugerencias el tablo el tablo tengo que poner por eso tiene que estar importante el cuidado yo veo que viene bien hay para atender esto que decíamos recién acá hay un par de cosas donde cuando ustedes hablan bueno crear programas pusimos ahora y comprender la importancia y abordar la noción de elegibilidad un punto que yo sentía acá que faltaba es la progresión desde el problema hasta el programa es decir analizar el problema diseñar la estrategia o sea la parte de estrategia de solución está en el segundo punto diseñar la estrategia expresar la estrategia en forma de código que es lo que va en la parte del procedimiento pero habría que decirlo como parte del proceso aprender que la construcción de programas involucra varios pasos por ejemplo o entender que la construcción de programas involucra varios pasos el análisis del problema la comprensión desde el análisis y comprensión del problema el diseño de una estrategia expresar esa estrategia en el código utilizar las herramientas del lenguaje para que esa estrategia se utilice el código o sea esos pasos hay que imponerlos y después sí hablar de la importancia de la estrategia la legibilidad como importantísima para que el código se entienda que expresó los procedimientos como la herramienta importantísima para hacer eso está bien el hecho de que se trasciende el lenguaje todo eso es importante pero va supeditado a este punto que yo marqué acá en esta en este comentario acá donde estoy seleccionando ahora sí en este lugar yo ahí agregaría esto crear programas en el entorno de programación o incluso antes claro uno de los pasos que siguen en la confesión de un programa ahí pondríamos crear programas directamente para justamente ir haciendo todos los ahí abajo de este de estrategia de solución decís vos no yo lo diría primero yo diría sí para construir y analizar programas yo entendería que saber cuáles son los pasos en la corrección de un programa que está arriba no es el lado de arriba lo que está claro pero acá dice crear claro ahí dice crear pero yo pondría acá antes claro conocer o comprender sí comprender que la construcción de programas sí involucra varios varios pasos mhm 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 Acá hay análisis, diseño de estrategia, específicamente el sistema de código, refinamiento, pruebas, ¿está bien? Cienes. Son una serie de... ¿Qué es lo que hacemos en un programa? La cual es especial, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que haces es decir, ¿cuál es el otro tipo de instalación? ¿Cómo? Bueno, tengo que el robot, si él está a la puerta, tengo que prender las luces, tengo que hacer que la aplicación se conecta a él, tengo que abrir una ventana, y tengo que ir a ser bien, si tu guarda ahora que cuando lo quisieras pase con tu usuario, todos los pasos, con parte de la construcción del canal y se dispone, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, puedes utilizar, tal, bueno, no voy a firmar, 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 no voy a firmar. No voy a firmar, no voy a firmar, no voy a firmar. Y ahora digo, bueno, ahora es que me coge, ahora es que te mando. Claro. Yo hago un crecimiento, defino cosas. Después me pongo a repinear, tengo que repinear el código para que se vea mejor, en pruebas para ver que el código soluciona, y capaz se contiene que era algo acá, sobre, espera, modificar, establecer la forma de código, la finalidad de pruebas, y análisis, las características de la solución. O sea, puedes decir, es decir, el código es elegible, se entiende, no, el código es eficiente, pero no se entiende un rábado, el código se puede trasladar a otros lugares, o no, solo funciona para eso, que tiene tal característica. Ese análisis, es parte de lo que abona luego a decir, por qué elegibilidad, y por qué procedimientos, o sea, en este caso, la función de estas cosas, va a eso. Bien. ¿Estás bien? Uh-huh. Después, sigo leyendo mis propias cosas, ¿no? ¿Ves acá? Fíjate cuando yo te pongo la parte de elegibilidad, en el comentario que estoy seleccionando. Sí. ¿Listo? Todas estas cosas, todas estas... Sí. Los alcances, sí. Los alcances, hablan de cosas específicas de los programas, pero nunca se dijo cómo ir de la estrategia de los programas. Claro. Que es lo que te estoy sugiriendo ahora, ¿no? Como marcar el paso a paso, las etapas. Claro. Cada este me va llevando, de uno general a uno específico. Está bien. Entonces, yo estoy haciendo el proceso, hago un par, reflexiono, y lo digo, ah, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Yo lo llevo, por ejemplo, a la parte de mi disciplina, que es inglés. Digo, al momento de escribir un texto, para escribir un texto, tengo que planificar, posquejar, organizar las... Digo, en este sentido, ir planteando como... Es una carta. Es una carta. Reconocer el registro, la audiencia, tal cual. Estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo un cuento, estoy escribiendo... Sí, sí. Para un amigo, estoy escribiendo un mensajito de texto, ¿qué estoy escribiendo? Uh-huh. Está bien. Pero hacer explícitos esas etapas, digamos. Exacto. Exacto. Ese punto. Bien. Después, acá en la parte de datos, habla de la incorporación y representación y transformación de datos, y una cosa que podría mencionar es la inocción de operadores, que no está mencionada. ¿Está bien? Habla de tipos de datos, por ejemplo, y habla de parámetros, pero en ningún momento habla de operadores. Cuando hablamos de datos, una de las nociones que aparece es la idea de operador. O sea, tengo el dato, operadores aritméticos, la suma, la resta, operadores lógicos, la negación, la conjunción, el SELAM, el I. ¿Está bien? Bueno, esas cosas no están dichas en ningún lado. Entonces, operadores, habría que ver cómo incorporarlo en esta progresión. Acá, ¿no? Por lo que veo. Está bien. ¿Eh? En este lugar donde... Sí, sí, por ahí. O sea, cuando hablamos de datos, una de las... de lo mismo que dijimos recién, ¿no? O sea, la progresión. Empiezo a pensar que existen los datos, manipular datos, aparece la noción de operadores y aparece la noción del tipo de datos, porque no todos los operadores funcionan con todos los datos. Entonces, ¿por qué tipo de datos? Y porque cuando los tengo que usar al dato, si yo quiero sumar, no puedo sumar una cosa que no es un número. Claro. ¿Por qué? Y si quiero preguntar una condición, no puedo preguntar por un número, tengo que preguntar por un verdadero o falso. Y si quiero cambiar el color de una... de una cosa de interfaz gráfica, de un botón o de una ventana, no puedo darle un número, no puedo darle un valor de verdad, tengo que darle un color. Y así. Y eso es el tipo de datos. ¿Está bien? Y después la idea de parámetros. El parámetro es el dato que no conozco y que me va a servir para especializar ese procedimiento, esa función. Entonces, viene con sentido, viene bien el orden, pero me falta el paso donde yo uso los datos, efectivamente. Y eso es operadores lógicos para mí. ¿Está bien? Por eso, este está muy bien en general, y solo me falta ese pedacito. En el último... Si lo ponemos acá, entonces estaría bien. ¿En este lugar es en el primero? Sí, no sé si en el primero o inmediatamente entre el primero y el segundo. Perfecto. Uno que sea directamente, que labure con la noción de operador lógico. Claro. Vos decís, reconocer y comprocesar, iniciar y transformación de operadores, y luego, utilizar datos en combinación con operadores, aritméticos y lógicos, etcétera, para poder construir datos más complejos. Anticipar el tipo de datos, bla... ¿Está bien? Bien. Y una noción que nosotros solemos asociar con esta parte que acá podría estar, es la noción de función. En el anterior, vos hablás de procedimientos y funciones. ¿Está bien? Y las funciones como representaciones de sus problemas en el mundo de las expresiones. Retrocedí al eje anterior, y estoy seleccionando acá esta parte. Sí. Bueno. Funciones es algo que necesariamente va con los datos. Va con las expresiones que hablan de datos. Si no tenés operadores, las funciones no tienen sentido. Por ahí, este aspecto de acá de funciones, no va acá, sino en el siguiente eje. Entonces, este de... Habría que... Acá está como junto con el tema de la legibilidad y con la regularidad. Ah, no. Identificar patrones. El eje dice, identificar los procesos como la representación de sus tareas en el mundo de los comandos. Punto. Terminé. Perfecto ahí. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando datos acá. Ahí lo pasé al... No, no, no. Si va a hacer todo, no es todo. La mitad queda desde el primer eje. La segunda mitad... Volvé a ponerlo como estaba. Hacé control de C. Sí. Otro más. Ahí está. Esperate que todavía no lo veo. Estoy haciendo control. Ahí. Ahí está. ¿Está bien? Esta parte se tendría que ir de acá. O sea, eso queda ahí. Y acá digo, antes de reconocer los parámetros, acá digo, reconocer las funciones... Bien. Como la representación del mundo de las expresiones, contraparte, o sea, similar, al rol de los procedimientos, pero para los datos. Algo así, ¿está bien? No, la redacción la tienen que... Sí, sí, sí. Sí. Pero las funciones no son algo que yo ponga en la primera, en el primer eje, porque no estamos hablando de datos en el primer eje. Las funciones van asociadas a la función de datos. Bien. O sea, la forma que nosotros usamos es la palabra función. Después, vos vas a pasar un texto y hablas de funciones para hablar de procedimientos, o sea, en general, los textos tienen muy difuminadas las cosas, pero cuando hablamos de funciones hablamos de datos. Sí. Después por ahí estarán nosotros encontrar, digamos, precisar con mayor rigurosidad la diferencia que hay específica entre lo que es el operador, el operador lógico, digamos, de lo que son las funciones. Porque me imagino que la cuestión de los valores, los atributos y demás entran también por ese lado. Lo que vos decías recién, cómo cambiar, por ejemplo... Claro. Yo creo que son los datos. Exactamente. Una cosa que nosotros tuvimos que aclarar y que les puede servir es que mucha gente, muchos profesores, sobre todo de secundaria, cuando leen la noción de función, piensan la noción de función matemática continua como la ven en matemáticas. O sea, función de números en números y que sea una función continua de números reales y números reales. Entonces, ya hablan de la parábola, la parábola, la recta. No, no, no. Esas son funciones matemáticas. Nosotros no hablamos de funciones matemáticas. Hablamos de función como herramienta del lenguaje de programación para escribir operaciones, para combinaciones de datos completos. Y otra noción de función. Que tiene que ver con la noción de función porque hay una relación funcional pero no de números en números, de cualquier dato, cualquier dato. Y esto, si lo traducís a cuestiones concretas, la función, ¿qué nos estaría especificando la función, Fidel? ¿Qué tipo de operaciones? La función expresa un dato complejo. Por ejemplo, si yo tengo una condición, el ejemplo más típico que nosotros usamos para presentar funciones. Si. Si yo tengo como condiciones básicas detectar si hay un instrumento, detecto si hay un tambor o detecto si hay una guitarra. Si. Mis preguntas básicas, mi máquina sabe identificar un tambor y sabe identificar una guitarra. Pero yo ahora digo, quiero mover al robot hasta un instrumento musical. No tengo la operación a instrumento musical. Claro. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo digo hay instrumento musical? Digo, hay guitarra o hay tambor. Claro. Pero si yo digo, hay guitarra o hay tambor, me llamo así, hay guitarra o hay tambor. Yo quiero decir, hay instrumento musical. La función, es la herramienta del lenguaje que me permite a mí decir, cuando yo digo, hay instrumento musical, la máquina tiene que buscar un tambor o una guitarra. Bien. O sea que se le cargó, digamos, se programó con identificar que dentro de este enunciado, instrumento musical, está compuesto por tal, tal, tal y tal, objeto discreto, digamos. O sea, lo que nos decimos es esto. Así como, fijate una cosa, cuando vos tenés procedimientos, el procedimiento es el nombre que vos le asignás a una tarea completa. Sí. Entonces, si yo tengo como operaciones primitivas, dar un paso, girar, que es lo que hacemos en la primera actividad de programación, un sobre uno, yo después tengo un procedimiento que dice, caminar hasta la puerta. Sí. Que puedo con un contorte de pasos y de girar. ¿Está bien? Claro. Pero ir hasta la puerta es un concepto... Sí, más abstracto que... ...de mayor nivel. Sí. La computadora no sabe ir hasta la puerta, pero yo le puedo enseñar a ir hasta la puerta con un contenimiento. En los datos, cuando quiero decir, cuando quiero detectar una cosa, tengo condiciones elementales como hay guitarra o hay... o hay tambor, pero si yo quiero construir la noción de más alto nivel de hay instrumento musical... ¿Está bien? Y que incluye tal y tal y tal... ...y le doy nombre a esa descomposición. Así como cuando yo digo, caminar tres pasos para adelante, girar a la derecha y caminar cinco pasos para adelante... Es salir del aula, claro. Bueno, ir a la puerta. Ahora voy a tener lo mismo, pero para los datos. Detectar que hay un instrumento involucra detectar cosas más elementales. Saber ir hasta la puerta involucra pasos más elementales. Y entonces, lo mismo sucede para moverme hasta la puerta o para detectar información a alrededor mío. Esa función es una función que transforma... que lo que está haciendo es medir, censar el ambiente y decirme qué pasa. Lo mismo pasa si yo te estoy diciendo hacer una cuenta complicada. Por ejemplo, te doy un ejemplo matemático. Yo te digo, quiero calcular la raíz de una función cuadrática. Bueno, tengo que hacer una cuenta complicada que se llama Bascara, no me acuerdo de los detalles. Bueno, esa cuenta la llamo solución de Bascara. No la llamo, no le pongo la cuenta complicada. Exacto. ¿Está bien? O no sé, algún otro ejemplo que se me ocurra de función interesante. Puede ser, qué sé yo, calcular el área de un cuadrado. La computadora sabe, sabe cuál es el lado del cuadrado, la computadora sabe multiplicar. Pero yo quiero decir lado por lado. Sí. Bueno, la función, calcular el lado del cuadrado, es la multiplicación del lado por sí mismo. O si quiero calcular el rectángulo, es base por altura. Claro. Entonces, mi función, calcular altura, toma los datos del rectángulo, y me devuelve la altura del rectángulo. Pero adentro, yo la programo, multiplicando y haciendo cuentas. ¿Se entiende? Entiendo, entiendo, y aparte está fácil con la analogía con los procedimientos. Entonces, obviamente, la función es un concepto mayor que engloba acciones específicas, instrucciones específicas, que después necesito para hacer una cuestión mayor. Exacto. Mirá esto, el procedimiento involucra acciones específicas que van a construir un concepto de mayor orden. Sí. Las funciones involucran manipulación de datos más complejas, que van a construir un concepto de mayor orden. Sí. Pero las funciones son para los datos. O sea, calcular el área de un rectángulo, calcular el área de un triángulo, es una cuenta más complicada. Pero las dos son calcular el área. Sí. Entonces yo digo, si es un rectángulo, multiplico. Si es un triángulo, multiplico y divido. Si es un hexágono, multiplico y hago una cuenta más complicada por el ángulo y la más complicada. O sea, según la figura que te recibo, hago una cuenta diferente. Bien. Pero son cuentas. No hay acciones. Yo no estoy moviendo nada. No estoy haciendo algo mecánico. Estoy haciendo solamente cuentas mentales y devolviendo resultados. ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí, con gusto. Y no es necesariamente la función, la parábola, como te lo dicen los profesores de secundaria. ¿Está bien? Sí, sí. Igual yo he funciones matemáticas cero a la, así que... Me quedo con la función esta. Me quedo con el concepto. Otra función posible es, le pregunto una base de datos. ¿Cuántas personas hay que sean afiliadas y que no estén afiliadas al PAN? Claro. Entonces, ganeo la base de datos y te digo, 75.000. Ah, bueno, tengo que hacer un trabajo para... Pero ese número que obtuve, lo obtuve mediante una función. No hay un trabajo de acción. No estoy haciendo cosas. ¿Está bien? Claro. Mirando datos y sacando información de los datos. Ya está. Esa es la idea de función. Y por eso te estoy diciendo, no hay numérica en el sentido que te doy una base de datos y te pregunto, en este caso un número, pero te podría preguntar, dame la lista de nombres de las personas que son jubilados pero no están en PAN. ¿Está bien? Claro. Entonces vos me das... Un atributo que es estar o no estar en el PAN, claro. Afiliado. Exacto. Pero no mire ese atributo, pero te construyo la lista de nombres. La función toma un conjunto de datos complicados de gente y me devuelve una lista de nombres. Ordenada, claro. ¿Está bien? Perfecto. Esas son funciones. Y cuando hablo de datos, hablo de operadores, como la multiplicación, la división, el acceder a un registro de atributos y decir, dame la edad de la persona, preguntar si está en PAN y decime sí o no, para saber y después de pedirle el nombre para ponerlo en la lista, son las operaciones de los operadores. ¿Está bien? Bien, ahí estamos. Los aritméticos, etc. Sí. Y después las funciones me permiten generar ese concepto nuevo que involucra un montón de cosas particulares de operaciones elementales. Perfecto. Ahí quedó mucho más claro. Entonces después cuando lo redactemos vamos a tener en cuenta todo esto y vamos a ver cómo... En todo caso después vos lo revisarás a ver si quedó con rigor preciso y... y pertinente, pero bueno, por lo menos ya sabemos por dónde va y las diferencias... Voy al tercer eje, que es lo último que me queda acá, que es cuando dice reconocer la existencia de representación de entidades, conocer la noción de lista, reconocer los eventos, me pasa lo mismo que en los anteriores. Sí. Me falta la parte de construir. Es todo... Es todo... Es todo... Es todo reflexión, o conocer, o identificar. Las implicaciones para que se identifiquen nuestras enseñanzas lógicas lo tienen que ver con la procedimental, pero de vuelta, así como acá dijimos comprender y crear, agregar algo de eso acá para que involucre listas, eventos y cosas más completas. Fijate que, por ejemplo, en este nivel, en el nivel, en el eje 2, en el tercero... Sí. Los ejemplos de funciones que te puedo dar son calcular el área de un triángulo. En el tercero, cuando hablo de listas... Sí. Te puedo decir, dame la lista de nombre de las personas que tienen tal característica. Sí. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo porque acá, en este lugar, no manejo múltiples datos, manejo los datos de A1 y de A2, porque recién estoy empezando con los datos. En este nivel, tengo datos mucho más complejos y tengo secuencias y tengo cosas complejas con datos y ahí entiendo los bases de datos y entiendo mucho más. Y esa es la progresión. Y acá, entonces, digamos, también requeriríamos, vos decís, construir programas que hagan estas cosas. Exacto. Ese es el punto que me parece que falta. ¿Y vos lo pondrías arriba de todo antes de que se reconozca nada? No, no. Yo lo pondría claro. Eso es lo que yo pondría. Para mí es, entender los pasos, construir y después reflexionar sobre lo que construí. Y para eso, tengo que entender todas las nociones. En este caso, es construir programas que usen listas, pero, además, conocer la noción de listas, entender por qué tengo que usar listas, entender que hay eventos y por qué uso eventos, saber que las entidades se representan y cómo las representan, cuáles son las herramientas que uso. Esas son las cosas interesantes. Bueno, acá yo di la operación de pasos. Yo di la parte de por qué, que es lo que fuimos antes. Porque cuando yo me siento en una computadora y entro en una red social, o entro en una cosa, aplicación bancaria, o entro en cualquier aplicación actual, tengo que entender que esas cosas que están ahí no son mágicas. Hay una lista de fotos, hay una lista de personas con las que yo puedo seleccionar y quiero esta y esta como amigos, y las incorporo en mi lista personal, y yo ahí no existo como persona, sino que existo como un registro, como una representación que dice cuál es mi nombre, cuál es mi estado social, cuál es mi lista de amigos, ¿está bien? Y toda esa información la usan las aplicaciones. Y eso se vincula con la parte de seguridad o la parte de ciudadanía cuando dicen si la gente se entera de alguno de esos datos, te va a hacer cosas que vos no querés. ¿Está bien? Claro. Si vos guardás tu lista de fotos, pero tu lista de fotos se involucra desnudo, si vos no querés que te vean desnudo, bueno, no las pongas en internet porque te van a publicar las fotos en internet. Hay quien se lo va a enterar, ¿está bien? Entonces, o lo mismo, que yo pensé es lo que estamos enseñando a los pibes con el sexting, no mandes fotos de tu, a tu noviecito, se lo mandaste a tu noviecito, sí, pero hoy es tu noviecito, mañana tu noviecito se pelea con vos y le compartes la foto a todos tus amigos y tu foto circula por todos lados, y botas con la foto en bola por todos lados. Claro. Y vos ahí te quejas, pero fue culpa tuya por compartir primero información sensible que sabés, tenés que saber que esa información es peliaguda y que si se comparte, está ganado. A los adultos no les pasa tanto eso, y digo tanto, pues hay gente a la que sí le pasa, pero nos pasa con las tarjetas de crédito y nos pasa con un montón de otras cosas. No te puede pasar si sabés lo que estás haciendo con datos, ¿entendés? Y la gente, ¿por qué le pasa eso? Porque no entiendes lo que están haciendo. Claro. Igual eso sería como la consecuencia que tiene en términos de ciudadanía, digamos, de los riesgos que corren. La cuestión más fina esta, el de, por ejemplo, representar entidades o conocer la noción de lista o el evento ya, es como, ahí el dato, la construcción de estos conceptos que son más rigurosos, más finos y que aparte son más restrictivos, ¿no? Porque no, no es como el otro que, en todo caso, conjeturas. Acá no hay conjeturas, acá hay que, para combinar datos, digamos, tienen tales atributos, esos atributos, digamos, te definen discriminar entre personas y personas que van a ser accionadas a una lista, por ejemplo, los que tienen tales características que los que no. Por ahí, esta es la parte que nos costaría a nosotros la, la, en términos de trabajar con lo más específico de esto, de cómo entender los pasos para construir programas y después reflexionar sobre lo que hiciste. Pero por eso, fíjate que siempre estamos hablando, en los tres ejes, estamos hablando más o menos de lo mismo. Sí. La, 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 la secuencia de entender, construir, reflexionar, y lo que varía es cuáles son las herramientas, cuál es la complejidad, cuáles son las cosas involucradas. Y por eso, hay un tema de cómo redactar eso para que sea uniforme y hace una provisión finalada. Sí, que por ahí lo que cuesta es entre descri, o sea, encontrar cuáles son, no los parámetros en estos términos, sino los parámetros que articulan más o menos el mismo bloque de inferencia lógica que está en el segundo año, en el tercero y en el cuarto. Como por ejemplo, vos recién hiciste con procedimientos y con funciones. Tal cual. Y yo después, ¿esto qué pasa? Una cosa que veo que falta en el tercero, que me parece que lo agregaron acá más, no, no está. En el tercero, en el tercero, en el tercero, en cuarto, yo agregaría un eje, una cosa más que hable del uso de bibliotecas de funciones que tiene que ver con las capas que en el dispositivo, vos estás hablando en la parte de dispositivos computacionales, estás hablando de capas. Sí. Y acá, lo que haces es decir, bueno, ¿cómo se expresan las capas? Hay un montón de soluciones de problemas que no las vuelvo a construir yo, ya están hechas. Ya están hechas. Que son las bibliotecas que decías, acá, esto lo agregaríamos también en este, en el cuarto año, decís vos abajo. En el cuarto año, yo agregaría un puntito más que fuera la nación de bibliotecas. Bibliotecas en términos, vos hablabas de bibliotecas en términos de interfaces que ya vienen con soluciones más o menos pre... Exacto. Por ejemplo, yo me quiero conectar a internet hoy. Sí. No, no, tengo que programar yo la conexión a internet. Me bajo una biblioteca que dice conectame a internet y la biblioteca se encarga de todo lo que es hacer y entrar todo lo que hay abajo. ¿Está bien? Claro. Quiero leer, quiero leer registros de una base de datos. Yo no me encargo de saber cómo están los registros. Me bajo una biblioteca que dice le hago un registro de la base de datos total. y me da los datos. Sí. ¿Está bien? O sea, eso es importante porque vos no estás haciendo todo desde cero cada vez, sino que estás usando un montón de... Sí, de soluciones que ya están disponibles. Eso tiene que ver directamente con el concepto de reutilización que vos, por ejemplo, para solucionar una falla en un programa ya tenés la solución, digamos, la tenés en un procedimiento y no tenés que volver a escribir el procedimiento y aparte lo podés identificar más fácil una vez para solucionar la falla. Claro, claro. Y lo mismo también para la noción de aplicaciones. Cuando en el teléfono me bajo una aplicación que haga otra cosa, no es una noción de biblioteca porque yo no estoy programando, pero también está la noción de quiero una solución específica empaquetada y con nombre, apellido y marca te me dice haga esto. Claro, es lo que hace la app, que te permite contar los pasos cuando lo que corres, digamos, y las calorías que quemaste. Exacto, pero es la misma idea de modularidad, o sea, es encapsular en forma de programa o de porción de programa una solución y yo después utilizo, reutilizo un montón de veces. Pero es el concepto de encapsulamiento y de capas. El programa que vos estás usando tiene que acceder a todas las capas, pero no, la persona que lo construye no accede a todas las capas, solo mira una. Claro. Y entender que eso es importante para saber cómo involucra la seguridad, cuándo una aplicación es segura o cuándo no, qué cosas se construyeron con eso. ¿Está bien? Sí, desde el momento en que todas las aplicaciones te piden acceder a tu micrófono, a la cámara y a una serie, digamos, de datos que se supone que son del uso personal, pero que si no, no pueden hacer las cosas si no les brindan esos datos, por ejemplo, la geolocalización. Bueno, vos estás cediendo una cuestión de seguridad importante para que la app funcione, porque si no te funciona, no le brindás... Totalmente, vos estás haciendo ahí una entrega a cambio de algo que es un servicio que te sirve. Claro. Tenés que saber que estás entregando esa información. Y eso es importante acá, porque al saber que estas cosas no son máquinas que se construyen y cuáles son los pasos de construcción, eso te abona también a entender que las cosas que vos usás cotidianamente las construyó alguien y entendiste cómo las construyó. Sí. Y en ese proceso entendés que tomó decisiones y entendés qué puede hacer cosas que vos creías que no se podían. Sí, sí. Por eso te dije que es importante en eso a sí mismo. Más allá de que, después te dicen, eh, pero no van a ser profesionales, no quieren construir programas para vivir. No, nadie dice que tienen que construir programas para vivir. Tienen que entender cómo se construyen para saber que cuando usan una aplicación alguien estuvo metido ahí, que no es una cosa mágica esa aplicación, que no viene, no la sacás de un árbol, viste, no crece en la naturaleza. Sí. Y que si alguien puede usar parte de sus datos que uno justamente entrega a la hora de... Es por ahí la parte más sensible. Todo lo puede hacer, ¿entendés? Y si entiende esos pasos, entiende por qué está construido de determinada manera o puede discutir. Y es lo que decíamos nosotros hoy. Poder participar de las discusiones entendiendo qué juega, qué involucra. Si yo no sé cómo se construye un programa y el programa es algo que está, me dicen ah, viene el bote electrónico y yo digo ah, qué bueno, el bote electrónico está. No, no está. Alguien lo construyó, alguien lo diseñó, alguien lo pensó. Había un problema, alguien encontró una solución, pero esa solución involucra un montón de cosas que a la larga te pueden afectar. Claro. Podría haber sido diferente. Totalmente. Y eso no va en este eje porque en este eje solo construyo y miro, pero eso lo traslado al otro lo relaciono con este. Digo, viste que esa vez construimos programas, bueno, este también está construido, pero no por vos, por otro. Y lo construyó para cagarte. Por ejemplo, eso en ciudadanía. Sí, sí. Pero si no tengo este eje, el eje de ciudadanía está Rengo. Sí, está en base a conjeturas, digamos. Está, está el eje, la AP está en el eje de ciudadanía. No, la AP la construyeron y construirla me da la pauta de que hay cosas que hacer para construirla. Nada, esa es la razón y eso te lo, te lo estoy diciendo también para agregarlo en la parte de fundamentación de ¿y por qué saber construir programas? No porque vayas a construir programas para vivir o porque vayas a construir programas, podrás no construir un programa en tu vida, pero entender cómo construís un programa. Para entender cómo se construye un programa tenés que construir uno, un chiquito. Y para, y para poder hacer cualquier cosa que involucre programas y discutir sobre programas, tenés que entender cómo se construye. y esa es la razón importante. ¿Está bien? Bien. Lo veo, ya te digo, lo veo muy bien el avance que estamos teniendo. No, tampoco. Sí, sí. Nosotros también, imagínate que estamos haciendo un curso intensivo de cuestiones que cuando arrancamos no teníamos la más palidez y estamos ahí tocando casi de oído. Acá el más cercano es Carlos. Después, digamos, nosotros estamos haciendo al tanteo, pero bueno, estamos haciendo una inferencia lógica y entre esas inferencias lógicas podemos manejar, digamos, lo que involucra. Así que desde ahí, yo chocho con los avances. Perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Genial. Buenísimo. Bueno. Dale. Estamos en contacto. Dale. Últimas gracias. Ahí nos vemos. Suerte, Fidel. Chao, chao. Ahí nos vemos.